Bueno y recorriendo diferentes escenarios me encuentro con una compañera que siempre está impecable en su punto, Daniela Londoño y hoy está un poco distinta. Sergio, hola, ¿qué tal? Por supuesto, teníamos que venirnos para el festival más caliente de Medellín y del país, pues con moda, bien vestidos, con tendencia, entonces por eso estamos por aquí disfrutando. ¿Qué escogió? Bueno, les cuento que yo por supuesto siempre apoyo todo el talento local y por eso decidí comprar y venirme vestida con talento local. Tengo un tejido hecho en macramé, que es el que ven aquí ustedes, es hecho a mano, que hay que valorar ese trabajo hecho a mano, que lleva entonces todos esos detalles y digamos, todo ese amor que le ponen las artesanas locales a cada prenda. Pero además, si ustedes pueden ver el color, es la tendencia que está ahora entonces marcando en el país. Y este color, digamos, ¿de dónde se inspira? ¿Por qué le gusta? Yo amo el verde, porque conecto con la naturaleza por muchos sentidos, pero además escogí un tono más tierra, también el color negro, porque quería venir entonces a conectar, digamos, con lo que es la solar, un poco entonces más urbano, por eso también entonces ven las botas. Pero además, usted que está viendo por aquí, vea, este complemento. Claro, ¿no? ¿Tenemos que hablar del pelo? Por supuesto, y es que me inspiré en Karol G para poder ponerme estas trenzas, que además las hizo una trenzadora de la ciudad, que hace, trabaja todo el pelo de las mujeres afro. Así que ustedes van a ver, por supuesto no es mi pelo, te lo tengo que decir, ellas nos ponen como un, no es un pelo como sintético de colores. Y bueno, de colores como la Karol G que nosotros tenemos, esa chica que nos está representando a nivel mundial y como uno de los íconos del reggaetón. Bueno, un gusto haberla tenido acá en este recorrido por el estilo y sigamos conectados con Telemedellín. Pues si continuamos el estilo Medellín, esta vez nos encontramos con una diseñadora de interiores muy linda, Paulina Cortés, ¿cómo está? María Cortés. María Cortés. María, hablemos un poco de su look. La veo que es muy elegante, pero con tenis y pelo recogido. Sí, la verdad soy muy básica, me encanta todo lo que es minimalismo, porque es parte de todo el tema del diseño de interiores. Me gusta lo plano, lo básico, los colores tenues, los colores básicos y como planos. Hablemos un poco del diseño de interiores, ¿qué está pasando con el diseño de interiores en Colombia? A ver, después de pandemia, la gente se dio cuenta que la casa es su lugar sagrado. Nosotros nos enfocamos mucho en conocer la persona antes de llegar al tema de cómo vamos a aterrizar un concepto en su casa y que la casa se vuelva su paraíso, su lugar feliz, su lugar tranquilo, que a la gente le guste estar en la casa y eso va muy a corte, como con todo lo que, como la decorada, como va todo ahí, pues como en el entorno de cómo está la casa para cada persona. ¿Cómo define su estilo? No sé, no. Yo le digo clásica, postmoderna. Sí, sí. Pero muy bien. Clásica, postmoderna, sí, la verdad, sí, me gusta mucho. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme. No, no, gracias a ti, gracias a ti. Y éxitos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Sigan conectados con lo mejor de la programación de Telemedellín.